Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal. Hoy os traigo un look especialmente indicado pues para las noches de esta primavera-verano. Se trata de un smokey eyes pero con tonalidades moradas, turquesas y bueno pues es el que llevo puesto. Espero que se pueda apreciar bien desde esta distancia y bueno pues nada, si queréis saber cómo lo he hecho quedaros a ver el vídeo y muchas gracias. Vamos a comenzar por los ojos. Lo primero que haremos es utilizar un lápiz negro y bien cremoso por toda la superficie del párpado móvil hacia la cuenca. Esto lo que hará es que nos va a servir de base para que las sombras queden mucho más intensas y además duren también bastante más. Con la ayuda de un pincel diseñado para ello vamos a difuminar el trazo que hemos hecho con el lápiz negro. Ahora utilizamos la sombra número 10 de la línea 24 Ore Velvet de Débora. Y vamos a utilizar este pincel para sombras de la misma marca. Aplicamos la sombra morada desde el lagrimal hacia la mitad del párpado móvil. Aplícala a ligeros toques para concentrar bien el color. Difumina ligeramente en el corte. Ahora tomamos la sombra 18 de la línea 24 Ore Velvet y la vamos a utilizar esta vez enmojado con el pincel un poco humedecido. Y la vamos a poner desde la mitad del párpado móvil hacia el final del ojo presionando también ligeramente para concentrar bien el color. Damos la vuelta al pincel y con el resto de la sombra morada vamos difuminando la unión de las dos sombras. Ahora con una sombra en color piel y un pincel de difuminar borramos un poco el corte de la cuenca del ojo. Ahora tomamos una sombra beige muy clara y la aplicamos justo debajo de la ceja para añadir un poquito de luminosidad y terminar de difuminar bien la sombra en esta zona. Con un lápiz en color negro marcamos la línea de agua de las pestañas inferiores. Marcamos también con negro el nacimiento de las pestañas inferiores. Y a continuación con la sombra morada, la número 10 de la línea 24 Ore Velvet, aplicamos una pequeña cantidad justo donde habíamos delineado el ojo por la parte inferior. La sacamos un poco hacia afuera. Utilizamos el trío Hightech número 02 de Débora Milano, el color blanquito. Y ponemos una pequeña cantidad justo en el pico de la ceja por la parte de debajo para añadir mucho más volumen y luminosidad. Y ahora utilizamos la máscara Lash Creator de Débora. Aplicamos esta máscara en la línea de las pestañas superiores y en las inferiores para proporcionar volumen y cuidado. Así es como queda el ojo una vez maquillado. Pasamos al rostro. Para ello voy a utilizar la base de maquillaje Comfort Matte, que tiene un factor de protección del 15. Y con la ayuda de una brocha vamos a ir aplicándola y fundiéndola sobre la piel. Ahora utilizamos el corrector 24 Ore Perfect en barra en el tono 01. Y lo aplicamos por la parte de las ojeras para cubrir imperfecciones, tapar manchitas. Y ahora cogemos los polvos New Skin en el tono 01 de Débora. Y con la ayuda de una borla vamos presionando ligeramente los polvos sobre el rostro para matificar la piel y que quede con un efecto mucho más aterciopelado y perfecto. Ahora utilizamos la maxiterra bronceadora en el tono 02 con esta brocha de Débora. Y bronceamos ligeramente el rostro por las zonas donde nos hubiera dado el sol, zonas prominentes del rostro. Así aumentamos el efecto bronceado de la piel de una manera muy natural. Ahora utilizamos este colorete de efecto matte, es el número 04 Spicy y lo utilizo por la brocha de Débora. Y lo aplico en la manzanita de las mejillas para aportar un poco más de color. Pasamos a los labios. Voy a utilizar esta barra de labios de la línea Rosato Milano Red en el número 5 que tiene el factor de protección del quinto. Y la aplico en ligeros toquecitos sobre la superficie del labio ya que no quiero un efecto demasiado cubriente. Con la ayuda de los dedos difumino y asiento el producto sobre los labios. Y ahora voy a utilizar el gloss glossísimo de Débora en el tono 07 para añadirle un toque de brillo a los labios y aumentar así la sensación de volumen. Y ahora voy a utilizar el gloss glossísimo de Débora en el tono 07 para añadirle un toque de brillo a los labios y aumentar así la sensación de volumen. Y ya hemos terminado el look, espero que os haya gustado, ponedlo en práctica. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los siguientes. ¡Hasta luego!